Esta es la segunda participación de Sonido Puma, vamos a bailar sabroso. Esto es la Danza del Sabor. Damas y caballeros, vamos agarrando parejita, este termito es especialmente para todos los amos del sabor. Esto es la Danza del Sabor. Vamos a bailar, porque el ritmo lo traigo yo. ¡Ándale! ¡Nosotros a los lindos morirán, nuestros hijos crecerán, el nombre llamamos a los doce! ¡Jamás! ¡Nosotros a los lindos morirán, nuestros hijos crecerán, el nombre llamamos a los doce! ¡Hasta! La danza de mi mano, una pulsera, en mi pecho, un rosario Y una representación, a todos los malditos segatos Para el pelo ciego, cariño, mochila, sonrisos violinos En Iquimamed, chino, guarda el choquilayo, ese boni, para todos los pequeños, Angelito Asilando dos mil quinientas toleradas, de tu razón Ahí está para todos los pequeños, de parte de la CLC canadiense Oye que saludo, no queremos coca, ni tampoco pota Lo único que queremos es un saludo, para toda la banda Malditos cobras, para la lucha, roña, rellena chivo Para coser, hasta el cielo, para ti ¡Dale, calzador! ¡Dale, calzador! ¡Dale, calzador! ¡Dale, calzador! ¡Dale, calzador! ¡Porque el ritmo lo traigo yo! ¡Porque el ritmo lo traigo yo! ¡Ese chaval, chaval, calzador! ¡Toda la gente de articio! ¡Ese chaval, chaval, calzador! ¡Ese chaval, calzador! ¡Ese chaval, calzador! ¡Ese chaval, calzador! Toda la gente de San Luisito En el cielo un águila O en el estudio En la tierra También un balón nuevo Mac-16 Aunque les dueste a mí Ese famoso negro Y su amor por Miriam Es a ti Y se va Cricio Rosso te presenta